Yeah, baby girl, I just want you to listen Aquí sentado analizando lo que eres, para mi serio chiquilla Que no he podido dormir desde el día que me confesé ante a ti No hago otra cosa que no sea estar pensando en ti Pasan las horas, los minutos se hacen largos y de mi mente no te saco Solo quisiera estar cerca a tu lado, eres tan bella, tan hermosa La número uno en todas las cosas, me da que no te igualan otras Eres perfecta, va la pista de mis ojos, no me canso de decirte que me tienes loco Quiero que sepas que pa' mi te has transformado en la más importante de mi agrado ¿Cómo le hago? Para que sientas lo que dentro de mi pecho cargo Me vuelvo loco nada más pensando, si lo estaré logrando Y yo me estoy enamorando, escúchame mi nena, mi corazón te está hablando Y en el silencio, baby girl, nada quiero dejar Quiero que sepas la verdad solo contigo Quiero estar mis agonías y las tuyas, las quisiera yo curar Si tus besos son la cura, en ellos me quiero ahogar Eres tan bella, tan hermosa, como una diosa Día con día mi corazón tú te robas Quiero que sepas esto al diario Eres la reina que mi reino anda buscando Eres mi encanto Eres tan bella, tan hermosa, como una diosa Día con día mi corazón tú te robas Quiero que sepas esto al diario Eres la reina que mi reino anda buscando Eres mi encanto En poco tiempo te apoderaste de mí Con esta clase de deseo de tanto quiero combatir Quiero dejarte conquistarme hasta que tú reines en mí Te construyas en mi reino lo que quieras construir Quiero ganarme tu cariño y convertirme para ti El único hombre en esta vida de cual te escuché decir Que te sientes protegida y no temes junto a mí Que me amas como loca, como me sucede a mí Quiero decirte tantas cosas como las que me producen Detallarte cada parte va al estilo que te guste Cortejarte a cada instante como nadie o Luis Oval Que te sientas siempre única como la mejor amante Esos ojos que me envuelven y esa sonrisa chiquilla Son las más mejores cosas que siento me dan la vida Eres tú mi hermosa nena, la que quiero ver en mi vida Anda acepta mi propuesta desde el para siempre mía Eres tan bella, tan hermosa, como una diosa Día con día mi corazón tú te robas Quiero que sepas esto al diario Eres la reina que mi reino anda buscando Eres mi encanto Eres tan bella, tan hermosa, como una diosa Día con día mi corazón tú te robas Quiero que sepas esto al diario Eres la reina que mi reino anda buscando Eres mi encanto Eres tan bella, tan hermosa, como una diosa Baby girl La reina que mi reina es para ti En el fondo de mi corazón Yadiré Eres tan bella, tan hermosa, como una diosa Yadiré 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 Yadiré